Entonces, por lo tanto, yo siento que no solamente es que hay falta de planificación en la política de Estado del actual gobierno, sino también que carecen de un equipo de manejo de crisis. Porque si tenemos prohibida aspiración interna para este Congreso que viene, estar hablando de una candidatura presidencial que es tres años, dos años después de cuando termine ese Congreso, entonces es un tema sumamente disociativo que yo le pido a los compañeros que la saquen de su agenda si alguno la tiene. Que el propio gobierno genere tantos conflictos, tanto ruido, una reforma constitucional, una reforma laboral, reducción de instituciones, reducción de espacios políticos como diputado. Y yo decía en la dirección política, que eso se me parecía a mí, que yo creo, y yo lo descarto todavía, que el gobierno debe tener alguna asesoría de esta famosa maestría que Lionel ha establecido ahí en Funglode, que se llama teoría del caos y pensamiento complejo. Que uno de los sectores más afectados que iba a salir de esa reforma constitucional era el sector turismo. Fiscal, la fiscal. La fiscal, la reforma fiscal, era el sector turismo. Pero tú nunca viste una opinión de quien dirige la institución del Estado en torno a que se le iba a quitar una serie de incentivos a través de Confotur. Tú nunca escuchaste. Tú sabes cuál fue la opinión, por ejemplo, del ministro de Turismo, de la reforma fiscal. Pero es una persona... Nosotros no tenemos la puerta cerrada en la fuerza del pueblo. No a todos los peledeístas. No a todos los peledeístas. El presidente me hizo unas observaciones, me dijo tal, tal cosa. Y yo... Me dijo que el año tiene 365 días. Esa persona y otra persona vinculada a esa persona duraban 364 días atacándolo, ofendiéndolo e irrespetándolo. Y es verdad. Franklin Rodríguez fue senador por San Cristóbal y actualmente es miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo. Y con él conversaremos largo y tendido temas de poder. Se dice, Franklin, que cuando se ven ciertos, si se quiere, desatinos del gobierno actual, se está ante la impresión de que quien maneja el Estado no tiene fuste de estadista. El propio Leonel... Bueno, de vista a Leonel ya habrá ocasiones atribuirse para sí cosas que, según él dice, las dijo primero. Y luego el gobierno tiene como que terminar haciendo lo que Leonel dijo. Lo más reciente fue el tema de la reforma fiscal en donde Leonel dijo que qué bueno que finalmente el presidente Abinader hizo lo que él había recomendado. Retirar eso. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias, Aneudi. Para mí es un gusto estar aquí, pero conocerte personalmente también. Ya te seguía hace mucho tiempo y mirando tus interesantes aportes a la democracia dominicana a través del micrófono. Adelante, gracias. Bueno, yo concuerdo enormemente con los planteamientos que ha hecho el presidente Leonel Fernández. Recuerdo incluso una vez que él me dijo que cuando uno gana la presidencia de un país como este, desde que uno asume, uno no asume ser presidente, sino ser el estadista. Ser un estadista, que es muy diferente. Un país en periodo de 100 años, en periodo de 4 años, te da 25 presidentes, pero no te da muchos estadistas. Por lo tanto, desde esa óptica, desde ese planteamiento que ha hecho el presidente, entonces estaríamos nosotros ante la carencia verdaderamente de una visión estadista del Estado. porque el nivel de fortaleza que presentan nuestros adversarios en torno a que se escucha a la población, a que se es democrático y por eso se devuelven medidas, lo que más bien nos va dando con el tiempo es que no hay una planificación correcta de la visión de las políticas públicas permanentes. Pero déjame, ok, déjame tomarte la palabra ahí, y te voy a llevar muy, muy lejos, porque ahora que hablas de planificación, ciertamente cuando estudiamos la historia política del siglo XX, nos percatamos de que una de las grandes lecciones, precisamente del siglo pasado, es que no existe tal cosa como una planificación que te permita prever todos los acontecimientos del presente y futuro inmediato. Uno de los grandes hallazgos históricos, y que plantea, por ejemplo, el historiador Lawrence Friedman, es que el siglo XX nos mostró que la estrategia es básicamente estar preparado para lo que no está en el libreto. Fue algo que se aprendió incluso en el Pentágono, por así decir. Ejemplo más reciente, la guerra de Irak. No valió planificación alguna. El organismo donde se maneja la inteligencia a más alto nivel en el mundo, el Pentágono, tuvo que aprender, chocando contra la pared, que la planificación era básicamente tener la capacidad de tener plasticidad y flexibilidad, o sea, flexibilidad, ante todo lo imprevisto que era lo común. Entonces, yo te digo esto porque bien pudiéramos hablar de que básicamente el presidente Luis Abinader no ha hecho más que reaccionar a imprevistos. Así es. Bueno, decía una figura importante militar norteamericana, el general MacArthur, que decía que el diablo estaba en los detalles. Sin embargo, tú no puedes establecer políticas de Estado simplemente en detalles, en la cosmeticidad. Yo siempre creo, no en lo que me da simplemente presencia, sino en lo que dé permanencia. Yo siento que la visión del gobierno dominicano carece de lo que da permanencia y busca más lo que da presencia. Y vieron en un momento determinado, en el primer periodo, que le daba mucha presencia y sacaban valor a eso en recular. Pero yo veo, aunque este un poquito más que en el gobierno de Hipólito Mejía, no sé si tú recuerdas, Neudi, la gente decía que Hipólito hablaba como hablaba el dominicano. No, lo que pasa es que Hipólito habla como habla el dominicano. Cuando el pueblo dominicano empezó a sentir las políticas cerradas del gobierno, entonces ya no era que hablaba igual que el dominicano, sino una serie de interpretaciones que hacía el pueblo dominicano que iban acorde con el planteamiento que hacíamos la oposición. Entonces, por lo tanto, yo siento que no solamente es que hay falta de planificación en la política de Estado del actual gobierno, sino también que carecen de un equipo de manejo de crisis. Ellos lo que tienen es al revés. Ellos tienen un equipo de creación de crisis. Ok, pero una vez más, por favor, detente ahí. Porque tenemos que recordar, y tengo que colocártelo en la mesa para que... Y, por ejemplo, una política de Estado es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí, pero voy, espera. Porque resulta, como tú sabrás, que el principal asesor de Leonel, Mauricio de Bengoichea, es actualmente... Bueno, dicen que renunció. No puedo certificar, yo simplemente he escuchado el rumor. Yo no creo mucho en el rumor, pero escuché eso. No dicen eso, que renunció. Pero es bueno que la gente sepa que Mauricio de Bengoichea, durante mucho tiempo, principal asesor de Leonel Fernández, y que cuando nosotros hace ya varios años estapamos ese tema, inicialmente la opinión pública no lo creyó, pero bueno, pero tú estás ahí para certificarlo. Mauricio de Bengoichea, principal asesor de Leonel, hizo el crossover y hoy día, durante mucho tiempo, ha sido el principal asesor de Luis Abinader. Y tiene su oficina en el Palacio. Igual que Joao, el Santanaquel. La tenía Joao. Igual que Joao, el Santanaquel. Mira, yo como un estudioso también de la política, he egresado de la George Washington University, yo sé que eso es un negocio. ¿Qué es un negocio? O sea, el trabajo de oficina que hace de orientación y de estrategia electoral que hace Mauricio de Bengoichea. Es un negocio, por lo tanto. Pero es un profesional. Eso es su profesión. Por lo tanto, a veces cuando yo escucho incluso a compañeros que algunos dicen, es un traidor. No, eso es un negocio. Eso es su oficina. Tú lo contratas para que sea tu asesor de campaña. Y por eso yo no, mi caso, yo en el ejercicio de la política no hago acciones ofensivas porque se ha demostrado que un día tú estás aquí en esa parte y otro día tú estás aquí profesionalmente. Por ejemplo, no es solamente él. El que lo sustituyó a él también trabaja con el gobierno. Bueno, Rafael Núñez también. No, Cerame. Ajá. El puertorriqueño. Ajá. El puertorriqueño tiene su oficina. Yo valoro el nivel de profesional. Ahora yo creo que Mauricio Bengoichea está en el top de la asesoría política. Mucho más arriba que eso. Entonces. ¿Que Cerame? Claro que sí. ¿Y Cerame no se pone guapo con eso? No, no se puede poner guapo. Incluso yo creo que bajo las condiciones que él llegó es propiamente por debajo de Mauricio Bengoichea. Y todo el mundo sabe que Mauricio Bengoichea está en el top de los estrategas conjuntamente con un argentino. Hay otro que es español. Está este que era comentarista demócrata en CNN. Se me va el nombre. Gran amigo. En fin. Una serie de figuras de la George Washington University que asesoraron a Barack Obama y ellos estuvieron ahí también. Entonces. Yo siento que hay mayor asesoría política que asesoría de políticas de Estado. Hay más fuerza en los planteamientos que hacía Mauricio Bengoichea que lo que hacía. Yo le hice propiamente cuando interpelamos. Interpelamos, no invitamos al canciller. Allá al Senado de la República. Yo le decía que el gobierno dominicano se ha llevado más de Mauricio Bengoichea que de los técnicos en materia de política exterior. Entonces, esa situación yo dije ahora en estos días en la dirección política para conectar el planteamiento en principio que cómo puede ser que el propio gobierno genere tantos conflictos tanto ruido una reforma constitucional una reforma laboral reducción de instituciones reducción de espacios políticos como diputado y yo decía en la dirección política que eso se me parecía a mí que yo creo y yo no descarto todavía que el gobierno debe tener alguna asesoría de esta famosa maestría que Lionel ha establecido ahí en Funglode se llama teoría del caos y pensamiento complejo que es una especie tú generas muchos caos y entonces cuando ya esto está lleno de caos y tú vas resolviendo problemas eso es Thomas Kelling es decir lo irracional dentro de lo racional en pocas palabras tú plantear un escenario de caos sí claro previendo en teoría llegar a un punto X claro que sí un caos entre comillas gerenciado dirigido después que tú tengas el fondo ya tú no puedes coger más para el fondo y ahí lo que te toca es hacer el esfuerzo ¿para qué? para tu salir entonces yo creo que tú generas mucho caos y tú vas presentando ciertas soluciones al paso pero ya que me dices eso me queda claro que Lionel conoce ese autor entonces sí claro o no no pero claro ojalá tú puedas tener la oportunidad en algún momento de poder entrevistarlo al presidente Lionel Fernández y el único que imparte esa maestría aquí de pensamiento complejo y teoría del caos es el Instituto Global de Estudios Superiores valga la promoción para ellos entonces verdaderamente yo siento que también se ha generado al día de hoy y ya un poquito más cuando el propio presidente de la república estableció que no volvía a ser presidente una especie de de hacer lo que yo creo que me convenga a mí como funcionario para mis aspiraciones futuras pero tú has dicho algo que es interesante por no decir grave estás diciendo que Mauricio de Bengoichea ha traspasado la frontera de la mera asesoría de comunicación política para tener influencia yo creo que Mauricio de Bengoichea encontró muchas debilidades en otros asesores del presidente de la república no en el presidente bueno si el presidente te compra la sugerencia y yo creo que el presidente se la compró en múltiples ocasiones la sugerencia yo si te puedo decir a ti porque lo sé si te puedo decir a ti que Mauricio de Bengoichea fue quien designó a TEN al general TEN en la policía si te puedo decir categóricamente que esa designación no fue una gestión una gestión desastrosa en la policía eso oye te estoy diciendo yo que conocí ese proceso a mí nadie me lo contó quien designó a al mayor general hoy retirado Eduardo TEN en la policía fue Mauricio de Bengoichea no Luis Abinadez pues tú me das enormemente más la razón y sobre todo en una parte tan sensible como tiene que ver con la seguridad es más te voy a dar más datos Mauricio de Bengoichea se reunió con varios generales y ex generales antes de llegar a TEN buscando ahí haciendo yo diría que un focus group para una ayuda de ideas para encontrar y cada opinión iba y le llevó a TEN yo yo te vuelvo y te reitero creo entonces con una institución tan sensible de la seguridad interna del estado que un asesor político tenga poder para que su sugerencia sea comprada es mucho más peligrosa entonces lo que podríamos pensar comprende ahora yo creo enormemente que el presidente de la república a nivel político parece que está rodeado político del terreno de muchos novatos y también yo soy de los que creo que hay gente que no sabe nada de política que ha opinado enormemente de política en su círculo de trabajo y en materia económica yo soy de los que creo que los que saben mucho de política no han tenido espacio para hablar de materia económica el equipo económico no le ha permitido estar ahí déjame salir un poquito de eso de ese punto no cometió un error político Luis Abinader no de estado sino un error político al decir tan temprano en el gobierno que él no iba que él agarra cuatro y hace millonario 25 millones puedes ganar diario sueltes numeritos más el quemadito de la lotedón puede hacerte rico se agarró dos y se agarró tres y si yo gano los cuatro 25 millones ay sí y lo quiero más fácil de ahí porque él agarra cuatro y la lotedón dominando tres numeritos más el quemadito mayor y es de lotedón no es que se abogue porque él intentara volver a reelegirse no no nada es que no no nada es que no decir tan temprano yo creo que yo no voy la palabrita temprano que tú has planteado que es verdad usted sabe que no hay una cosa que se presente más claro que la soledad del poder pero yo creo que nunca un gobernante ha sentido tanto la soledad del poder con tanto tiempo de anticipación como ahora porque para nadie es un secreto que ante la presentación de la reforma fiscal si hay algo que usted sabe que es un hombre muy informado pero lo sabe aquel encambita allá en mi pueblo que no ha estudiado nunca fue que al presidente Abinader su funcionario lo dejaron totalmente solo en esa discusión en ese debate en torno a la reforma fiscal y de alguna manera saben que es un hombre que ya no vuelve que se lo puso ya en la constitución promulgada que no puede ser candidato porque tiene un transitorio también entonces por lo tanto que buscan los demás en hacerse graciosos en aquello que están aspirando bueno si están así que uno de los sectores más afectados que iba a salir de esa reforma constitucional era el sector turismo fiscal la fiscal la reforma fiscal era el sector turismo pero tú nunca viste una opinión de quien dirige la institución del estado en torno a que se le iba a quitar la responsabilidad se le iba a quitar una serie de incentivos a través de Confotur tú nunca escuchaste tú sabes cuál fue la opinión por ejemplo del ministro de turismo de la reforma fiscal tú no sabes si estaba a favor del gobierno o si estaba en contra del gobierno tú viniste a saber de la alcaldesa del distrito nacional aún estableciendo esa reforma fiscal que iban a mandar un dineral a Luis Ayuntamiento tú no viste la opinión de ella tuviste la opinión de ella cuando Abinader retiró la reforma fiscal ¿y qué dijo ella? valorando valorando el presidente Luis Abinader y aplaudiendo que el presidente Luis Abinader escuchó al pueblo dominicano pero ahí hay algo un poco de estulto por parte de la oposición y por parte incluso de los candidatos o los precandidatos del PRM porque ahí quizás lo maquiavélico era dejar que el presidente se diera ese tiro ahora ahora porque ese tiro le iba a caer estrictamente a él y los precandidatos tendrían en estos tres años tiempo suficiente para sacarle el cuerpo a eso porque tú y yo sabemos que en dos años y medio la gente se iba a olvidar de eso pero eso fue falta de lealtad porque nosotros 96-2000 2004-2008 o del 2000 sobre todo del 2000 al 2004 nosotros no abandonamos a nuestro líder ¿no abandonaron? a nuestro líder Lionel Fernández y siendo funcionario público las acciones que tomaba como gobierno oye si vamos solo vamos rápido pero si vamos juntos llegamos lejos ¿verdad? y como el poder es con muchos sabores pero sin sabores usted también tiene que tomarlo sin sabores ¿te estás hablando categóricamente de que los precandidatos traicionaron al presidente? yo estoy totalmente convencido de eso yo estoy totalmente que como he escuchado extraoficialmente así algunos estaban muy irritados por la iniciativa porque ellos percibían que eso le estaba afectando ya no solamente al presidente sino las siglas de PRM y por lo tanto yo creo que dejaron a su suerte al presidente de la república no solamente por esa acción de que no vuelve ya constitucionalmente la presidencia de la república sino porque era una carga pesada la reforma constitucional que la fiscal la fiscal que bueno yo te digo también te menciono la constitucional porque vi una entrevista de un programa amigo donde está mi amigo y hermano Gilber Guzmán que hacía una entrevista en vivo saliendo del metro ¿qué usted opina de la reforma constitucional que se está haciendo en el congreso y de 11 personas los 11 te dijeron eso le va a dar duro al bolsillo del pueblo dominicano la reforma constitucional o sea para que tú veas también que se llevó a cabo un proceso de reforma constitucional se estaba operando el corazón institucional del país y aquí la población no sabía que era lo que se estaba haciendo se estaba más atenta a la reforma fiscal entonces por lo tanto yo estoy convencido a Neudi de que los precandidatos le sacaron los pies al presidente de la república vámonos ahora a la fuerza del pueblo yo he dicho categóricamente que Omar Fernández debería ser el candidato presidencial en el 28 ok entendemos que el ONEL con un 28 el 10 del PLD que se le puede sumar fácilmente en 4 años y un porcentaje que también se le podría sumar fruto del desgaste del gobierno ok no obstante con toda seguridad hay una franja un aspecto en el cual el propio Omar es imbatible de cara a LEONEL ya te cité lo que puede acarrear LEONEL pero este aspecto es la famosa cola que le pisen no estamos hablando de que LEONEL sea o se le endilgue todo directamente lo que se ha propiciado en torno a él pero si está el tema de que si tú tienes 12 años en el gobierno bueno pues de alguna manera tiene que salpicarte todo lo malo de ese gobierno como presidente Omar no tiene eso o sea viste como por ejemplo Guillermo Moreno fracasó estrepitosamente en su intento de precisamente conectar las sombras de los gobiernos de LEONEL con Omar fracasó no pudo en el 2028 Omar Fernández es literalmente hablando inmune a eso y es un perfil que tiene un contrario a lo que se dice mira que cosa tiene un aura natural tiene carisma entonces es un asunto de que dicen no que no es su tiempo y yo digo mira que no es su tiempo caballero el tiempo lo haces tú por no decir animal estúpido imbécil no existe tal cosa como no es su tiempo el tiempo lo haces tú bueno mira nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de que el pueblo dominicano valore tan altamente positivamente a un talento como es Omar Fernández la fuerza del pueblo en este momento deben haber por lo menos 20 compañeros y compañeras con cualidades excepcionales para ser presidente de la república Rafael Paz también brillante joven para ser presidente de la república y a veces dicen que por qué no salimos a enfrentar a Leónel Fernández no es necesario no es no es un problema de enfrentamiento no es un problema de lucha generacional como yo siempre decía también en la juventud del PLD con aquellos que me decían que había que hacer una campaña desde la juventud del PLD para sacar a los viejos y yo le decía que el rol que jugamos nosotros no es que juegue Euclides Gutiérrez Feliz y Vido Medina ellos juegan otro rol que no lo jugamos nosotros ahora yo creo en la perfecta convivencia de los dos entonces el presidente Fernández está hábil constitucionalmente para aspirar al día de hoy yo estoy plenamente convencido aunque no he visto ninguna encuesta no tenemos nosotros un 28% en este momento nosotros bajo las condiciones debemos andar mucho más lejos de ahí bien alto con respecto a eso que nosotros sacamos en las elecciones pasadas yo he conversado con Omar en torno a eso no puedo decir que él aspira pero tampoco puedo decir que no aspira y yo lo que creo que hay momentos y momentum y yo creo ahora mismo estamos en un momentum en que Omar Fernández tiene una valoración excepcional por eso yo le decía que esa conversación cuando tocamos ese punto él era diputado y yo senador de la república todavía fue en mi oficina allí en el senado termina tu periodo bien como diputado y haz una buena gestión como senador siempre recordando una frase de un amigo que aún está en el PLD cuando le dijimos si él aspiraba a eso que fue en ese momento y él me dijo no yo lo que siempre siempre me puse en mi mente que cuando me pusieran a barrer un lado yo barría bien ese lado que me tocaba entonces por lo tanto yo te puedo decir que en este momento el sentimiento a nivel de la militancia del partido en torno al presidente Leonel Fernández es demasiado es muy alta Leonel tiene un espacio en el corazón de la militancia de la fuerza del pueblo aposentada que es un matrimonio sin divorcio y el sacerdote me dijo no yo tengo un matrimonio con Leonel el sacerdote se me murió el que casó y nosotros pusimos ahí que ese mismo sacerdote debía divorciarnos si era necesario entonces por lo tanto yo creo que estamos en un momento bueno tenemos dos figuras políticas con una valoración enorme en el cielo y nosotros vamos a esperar vamos a salir de este congreso en el que estamos dándole sustancia por fortaleciendo el esqueleto para fortalecer esa masa que nosotros hemos logrado tener y que seguimos y estamos en la discusión de 20 temas para luego ir al congreso elector que será en junio del año que viene pero tú estás al tanto de que la facción de Omar Fernández en la fuerza del pueblo ha dicho que va a apoyar a Leonel en el 28 pero que Omar Fernández es el candidato indiscutible en el 32 tú estás al tanto de eso yo no puedo decir que y también la palabra facción no la entiendo de verdad que no la entiendo no, no la entiendo porque el compañero Omar tiene un equipo de jóvenes muy talentosos una visión de desarrollo del Estado interesante que le ha dado resultado ese equipo de trabajo que le ha acompañado coordinado por Danilo Terrero ahí está Gregorio José Gregorio Cabrera también y otros Borja mi compoblano de San Cristóbal y es un equipo de jóvenes todos ellos que tienen una visión interesante por lo tanto no puedo decir una facción en mi caso personal yo tengo un equipo en cada municipio de la República Dominicana en cada provincia de la República Dominicana formada desde la juventud del PND vinieron aquí han continuado con nosotros una estructura que son figuras relevantes casi todos los regidores de la República Dominicana son personas que han sido formados por nosotros y sin embargo nosotros no tenemos una facción dentro de la fuerza del pueblo nosotros somos de la fuerza del pueblo y tenemos compañeros que hemos construido una amistad más allá de la militancia partidaria sin embargo no tengo una facción política en el partido no tengo un grupo en el partido no me gusta tampoco ese estilo de grupos en el partido yo fui parte de la otra parte en el partido de la liberación dominicana endilgándome donde fuimos sumamente golpeados porque teníamos una simpatía y la tenemos por el presidente Leónel Fernández por lo tanto el estilo de grupo no me gusta me gusta la visión de nosotros avanzar juntos para llegar lejos entonces por lo tanto yo sé que en este momento hay un sentimiento demasiado favorable de la población y de parte de nuestro compañero al compañero Omar Fernández y qué bueno que un joven que apenas tiene 34 años 33 años goza de una simpatía así eso es sumamente importante para nosotros y sobre todo un segmento etario como es el caso de la juventud y el presidente Leónel Fernández que todavía también mantiene su equilibrio y otros tantos jóvenes que hay allí que son brillantes que son brillantes que tienen las capacidades necesarias para ser presidente de la república y otros que no son tan jóvenes también mujeres que tienen capacidades excepcionales entonces nosotros no nos estamos adelantando a eso porque también es un tema que distorsiona un poco porque si tenemos prohibida aspiración interna para este congreso que viene estar hablando de una candidatura presidencial que es tres años dos años después de cuando termine ese congreso entonces es un tema sumamente disociativo que yo le pido a los compañeros que la saquen de su agenda si alguno la tiene bueno en el PLD Johnny Pujols el nuevo secretario general Danilo se queda como presidente del partido esa organización sacó un 10 en las elecciones presidenciales tiene nombres como Francisco Domínguez Brito Francisco Javier García Abel Martínez no sé si mencionar Gonzalo Castillo no sé en qué está en fin la situación internamente en ese partido de cara incluso a los propios intereses de la fuerza del pueblo bueno la fuerza del pueblo y el PLD somos uno es hijo de uno es nieto y otro es hijo porque nosotros seríamos en este caso políticamente una especie de nieto el profesor Juan Bosch porque nacimos del partido que él fundó nos fuimos desde allí yo creo que el PLD tiene sus problemas ellos que tienen que resolverlo ellos nosotros tenemos una lectura política interna que es para uso interno nuestro en torno a lo que ese partido puede ser a partir de ahora es un partido que se han aument presentado las renuncias después de lo que ocurrió internamente yo tengo información eso va a aumentar enormemente en los próximos meses la renuncia de allí de ese partido sin embargo también nosotros proponemos por el fortalecimiento de la oposición de todos los partidos de oposición y una orientación también que da nuestro líder es que para el sistema no es bueno buscar uno desaparecer partidos políticos y por lo tanto nosotros lo que buscamos es que ojalá ese PLD pues pueda trabajar en la visión también que tenemos nosotros que es debilitar a quien nosotros debemos derrotar que es al partido revolucionario moderno ahora bien figuras como Francisco Javier García tendrían lugar en la fuerza del pueblo claro que sí tipo cosa en el buen sentido la palabra la palabra es un peso pesado la palabra tipo le pido disculpas a la audiencia por la palabra tipo es un tipo es un argodo dominicano es una persona muy preparada demostrada en el terreno tuve la oportunidad de trabajar con él dos veces como coordinador de campaña de juventud que fui en el 8 y en el 12 y es una persona con un nivel de agilidad mental envidiable y con unos conocimientos estratégicos imprescindibles para poder ganar elecciones y su visión fue tan grande que decidió abandonar la coordinación de campaña a tiempo desde su partido sin embargo si Francisco Javier desea venir a la fuerza del pueblo pues lo recibiríamos con los brazos abiertos y sin lugar a dudas él tiene aquí un espacio no solo él otros otros también que tienen una capacidad excepcional cada quien con sus fortalezas y sus debilidades pero bueno Francisco bienvenido Francisco también que es brito excelente un ciudadano correcto una persona que gozamos de una amistad con muchas observaciones que tengo a su accionar también alguna visión de estado pero es una persona nosotros no tenemos la puerta cerrada en la fuerza del pueblo no a todos los peledeístas no a todos los peledeístas pero a esa militancia sobre todo que también goza de afecto y respeto de nuestra parte y admira mucho no solo a nuestro líder sino a cada uno de los dirigentes saben que tienen aquí unos hermanos que le tienen un asiento acomodado para nosotros poder enfrentar los retos presentes y futuros que nos depara esta gestión de gobierno bueno en la parte final dos cosas cuando Leonel Fernández habló públicamente de que se estaban captando cosas sensibles más allá de la mera información de de los semáforos de la la empresa el tema aquel de Jorge Gómez y recordamos en el 2019 el tema aquel del famoso algoritmo en donde ahora recuerdo a Francisco Javier diciendo precisamente que pusieron a Leonel a hablar de un tema que él no dominaba pero bueno un supuesto algoritmo en el 2019 que manipuló las elecciones el problemita que tuvo casualmente Jorge Gómez iniciando gobierno con Danilo Medina lo mete en preso y uno pudiese olfatear que al final Jorge Gómez logró entenderse con Danilo porque le dieron un tremendo contrato de miles y miles y miles de millones oigan bien miles y miles de millones más de 3 mil millones de pesos en la frontera que por cierto ese era el contrato que querían que él dejara realmente así es no era le transcolatán le transcolatán fue por donde le armaron el libreto pero bueno entonces y recordamos a Rubén Maldonado diciendo usted sabe cuál es la palabrita que yo veo más en los comentarios cada vez que ocurre una cosa así lo que usted hizo lo que usted dijo desde principio iniciando vamos a ver que el gobierno atacaba y se le indicaba a Leonel la palabra que más hay una cosa que usted conoce se llama el juego de palabras eso es por ejemplo ponen ahí a Neudi Santos que es lo que más se menciona vinculado a Neudi Santos mientras más alta es la palabra más es lo que se menciona y nosotros lo que observamos es Leonel tenía razón bien entonces para cerrar tuvo Jochi Gómez que ver directamente con lo que pasó en las elecciones internas del PLD en el 2019 bueno yo estuve en la noche yo estaba en Funglode salimos con el presidente de Funglode al hotel en el Cheraton allá abajo en donde dimos la rueda de prensa y el presidente un expresidente de la república tiene mucha gente que maneja informaciones y el planteamiento que realizar el presidente el tiempo una vez más le dio la razón y por lo tanto sin lugar a duda indica que esa persona tenía responsabilidad directa con eso recuerda que también una de las situaciones enfrentadas fue el hackeo al correo de la entonces primera dama Margarita el vicepresidente de la república en donde se acusaba también a esa persona entonces por lo tanto no puedo dudar absolutamente nada del planteamiento que le hizo el equipo técnico cerrado donde estuvimos sentados esa noche antes de salir a rueda de prensa que luego el presidente Fernández le informó al país bueno ahí está recuerda Rubén Maldonado mencionar el nombre de Jochi Gómez en el congreso si yo soy muy cuidadoso en torno a la mención personal no me gusta personalizar la política ha sido mencionar toda la vida así cada una de las todas las entrevistas intervenciones que haga sin embargo yo me acojo a ese informe que yo escuché detallado sentado todo el equipo estábamos esa noche en el hotel antes de las ruedas de prensa y que el presidente entonces le informó a la nación bueno ya para cerrar no verá República Dominicana un entendimiento o un cierre de capítulo pacífico entre Danilo y Leonel entiéndase no sé en qué punto dos tres cinco años adelante mira yo con quien comparto mucho es con el presidente Alonso Fernández es con el presidente no es con Leonel Fernández y lo he conocido siendo presidente es presidente y en los momentos de mayor complicación del presidente Fernández yo he estado ahí sobre todo después del 2012 usted sabe todo lo que ocurrió frente a Funglode entonces incluso estaba en ese momento estaba realizando la maestría de relaciones internacionales Leonel no es un tipo que tiene espacio no es una persona que tiene espacio en su corazón para el rencor no le guarda rencor a nadie yo he quedado sorprendido con muchas cosas yo propiamente hoy una joven me dijo sobre una anécdota de una persona que quería ver al presidente yo hice el esfuerzo para que lo viera el presidente me hizo unas observaciones me dijo tal tal cosa y yo me dijo que el año tiene 365 días esa persona y otra persona vinculada a esa persona duraban 364 días atacándolo ofendiéndolo e irrespetándolo y es verdad sin embargo el presidente me dijo en una ocasión cuántos años tiene cuántos días tiene el año 365 ellos duran cuántos días acabándome 364 llegó el día en que ellos me necesitan y sin embargo los ataques eran tan feroces tan irrespetuosos tan irrespetuosos sin embargo el presidente valoró la profesionalidad de la persona vinculada a él le evaluó dio su voto favorable para que fuese parte de un espacio importante de poder de la república dominicana por lo tanto yo no sentado con nosotros yo no he escuchado a Lionel en ningún momento ni a puerta cerrada cuando se reunía con nosotros los senadores solo conmigo solo o en la dirección política denostar al presidente del partido de la liberación dominicana tienes conocimiento de que cuando se dio el quirinazo justo la noche antes de traer sorpresivamente a Quirino al país número uno ya Lionel lo sabía número dos recuerda la línea de tiempo que Quirino llega al país curiosamente horas después de que Danilo Medina va a visitar a Lionel en su casa y lo abraza recuerda esa fotografía en los periódicos y no sé si tienes conocimiento de que esa noche Lionel Fernández le entregó un documento a Danilo Medina que tenía entre otras cosas la hoja de visita de la prisión donde estaba Quirino y en ese listado un día X aparecía el nombre de José Ramón Peralta visitándolo ¿Usted sabe quién tiene conocimiento de eso? ¿Ustedes fueron a Nueva York a hacer un proceso de levantamiento de todo eso? Dos Franklin uno se fue ya lamentablemente Franklin Almeida y el que usted tiene frente aquí entrevistando y nosotros estuvimos dictando una conferencia del doctor en la St. George School allá en Nueva York creo que esa fue la St. George y fuimos a esa conferencia pero para investigar una serie de cosas ahí es que nos enteramos del choque de copas de vino en el consulado con Quirino quienes estaban todo lo que se preparó previo a todo eso y nos dimos cuenta y me voy a reservar el nombre de una persona que le dijo al presidente Fernández los PRMistas no son inteligentes para hacerte eso una persona con un nivel de autoridad sobre el presidente de Londres Fernández le dijo los PRMistas no son inteligentes para hacerte eso no tienen ese nivel y es verdad eso no 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 había forma de que eso nos llevara por ninguna manera a una figura del PRD o del PRM nunca nos llevaba allá ¿por qué? porque cuando hay un crimen lo primero que usted hace el primer paso para investigar es a Neudi a quién beneficia ese crimen a quién beneficia ese crimen y por lo tanto si hay algo que quedó en la militancia del partido de la liberación dominicana en el país a la salida de Leónel Fernández en el 12 que Leónel volvía en el 16 entonces por lo tanto todo nos llevaba a que era del círculo que dirigía el gobierno de la República Dominicana en esos momentos entonces lógicamente fue un momento complicado para nosotros el papel que jugamos como juventud del PLD para enfrentar eso incluso la única rueda de prensa realizada con toda la fue la de la juventud del PLD que salimos a enfrentar de una manera gallarda desde la Casa Nacional del PLD una rueda de prensa nosotros enfrentando esa situación y recuerdo que le llevé el documento se le entregué a los compañeros amigos militares del presidente Leónel Fernández en un restaurante que se llama Maniquí que está detrás del Teatro Nacional no sé si existe todavía sé cuál es incluso fue la única vez que yo no conocía eso fue la única vez que fui a ese lugar y le entregué el documento formal y después hablaba con el presidente Leónel Fernández pero en ese documento estaba la hoja de visita de prisión en donde aparecía el nombre de José Ramón Peralta yo después me enteré de ese planteamiento y yo nunca me he atrevido a preguntarle al presidente Leónel Fernández y le voy a preguntar tampoco porque hay temas que hay unas cosas interesantes saber que él es un humano también y el presidente se siente cuando ocurren muchas cosas que lesionan porque hay un momento determinado en que tú sabes que tú estás inmune a los ataques como el médico es inmune a la sangre sin embargo tu mamá tus hijos no están inmunes a los ataques políticos entonces yo me enteré después de eso nunca he visto un detenido en mis manos por lo tanto no lo puedo ni mentir ni afirmar bueno Franklin gracias por estar acá en impolíticamente correcto estos minutos han sido es mejor ser políticamente correcto que políticamente conveniente créeme que cada vez que se hace algo políticamente conveniente es haciéndole daño algo que es correcto bueno no se diga no se diga más ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación de poder acá extenderte la invitación para que vuelvas claro bueno ustedes suscríbanse aquí que vuelva al programa para que no se entienda que vuelva a otra cosa que vuelvas acá a la plataforma ustedes gracias por estar hasta el final de la misma de esta conversación suscribanse activan la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual audiovisual audio audio